Lana del Rey es una de las artistas más reconocidas a nivel mundial, ya que su música, talento, inigualable belleza y misterio han cautivado a más de uno. Recientemente, miles de personas se dieron cita en el foro Sol para corear junto a la cantante sus canciones más emblemáticas. Por supuesto que días después de sus presentaciones, Lana se convirtió en el tema de conversación de la red, y además de los buenos comentarios, los asistentes también hablaron sobre los extraños sucesos que ocurrieron durante el show. Y es que el revuelo comenzó luego de que un usuario de TikTok llamado Alejandro se percatara de que dos de los videos que grabaron él y su amigo del mismo momento, se vieran totalmente diferentes, a pesar de que lo que estaban viendo estaba ocurriendo lo mismo en el escenario. De hecho, al hacer la comparación de los dos videos, se puede ver exactamente el mismo momento, con el mismo fondo, la única diferencia es que en una pantalla se ve a Lana de pie y en el otro agachada, de igual forma, el guitarrista está posicionado de diferentes maneras en ambas grabaciones. Por supuesto que ante la eventualidad, muchos internautas aseguraron que no se trata de un fallo en la realidad, sino que simplemente ambos amigos acudieron en diferentes días al concierto, sin embargo, esta teoría podría estar descartada, ya que ambos usuarios muestran que sus teléfonos tenían la misma fecha y hora. No obstante con lo anterior, algo que definitivamente desconcertó a más de uno, fue el efecto dominó que se generó mientras el rey cantaba en el escenario, y es que decenas de personas cayeron poco a poco luego de que fueran arrastrados por una energía inexplicable. Esta no es la primera vez, que fans de la cantante aseguran que cosas extrañas suceden en sus conciertos, de hecho, hay quienes insisten en que Lana hace brujería y rituales. Y algo que llama la atención sobre lo anterior, es que también en más de una ocasión la misma artista ha asegurado que ha practicado rituales e incluso brujería. ¿Tú qué opinas? No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.